Ya estamos en vivo, estamos en vivo y en directo, ayúdenme a compartir, comparte, ah no puedo, ¿sí puedes? Sí, sí puedo. Ok, compártanme desde su teléfono. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos y chicas? Buenas noches, hola a todos. Pues quise hacer este video porque quiero mencionarles y que también aclararles sus dudas, han preguntado mucho sobre las promociones que vamos a tener este sábado. Hola, hola, saludos, estamos en vivo este miércoles, pónganos este mensajito, quienes nos estén viendo, salúdenos. También estoy acompañada, no estoy sola. Ahorita van a aparecer, son un poquito tímidos, pero ahorita aparecen, no se preocupen. Sí, me han preguntado mucho sobre las promociones que vamos a tener este sábado, vean que tengo atrás, ya vieron estas hermosuras. Uy, están preciosos, ¿no? Díganme. Hola Liz, ¿cómo estás? Gracias, compártenos, compártenos este video porque te vamos a hablar de todas las promociones que vamos a tener este sábado. Sí, este sábado 19 de diciembre vamos a hacer otro video, así como están viendo el de ahorita, probablemente un poquito más temprano, como a las 7, para que ese día aprovechen a comprar todo lo que necesiten de cuidado de la piel, todos nuestros productos de cuidado de la piel van a estar en promoción. Y el día de hoy, el día de hoy les voy a decir todas las promociones que vamos a tener ese día. Así que, véanos, sigamos viendo para que sepan todas las promociones que vamos a tener, todos los productos nuevos que tenemos. Y, pues bueno, aquí estamos, salúdenos. Vamos a enseñarles todos los productos que tenemos nuevos. Obviamente ya conocen los jabones, ya los han visto, ya vieron el video, súper bonito. Vean estas hermosuras. Los jabones están súper bonitos, súper lindos, están súper ricos también. Miren, este de aquí que tengo en mis manos es de arcilla rosa, arcilla rosa y rosa mosqueta, súper rico. También tenemos de vainilla, perdón, arcilla verde y romero, también está súper bonito. Tenemos de vainilla y café, vean, uy, este está precioso, este es mi favorito, yo creo que de todos, ¿verdad? Sí, es su favorito, está súper, súper bonito, súper rico, ¿sí? Y huele vainilla también, sí, súper rico. Y tenemos también por aquí, este de acá que es de lavanda, vean esto, es como un pastelito, que te lo quieres comer, ¿sí o no? Vean esto. Y la verdad, el tamaño de los jabones están enormes, o sea, esto te va a durar súper, o sea, mucho tiempo, ¿sí? Así que vean este video, de hecho, el día de ayer lo sacamos ya a la venta, porque obviamente antes estaban en curación, pero ahorita ya están listos para usarse y de hecho ya vinieron algunas clientecitas por sus jabones, así que, pues bueno, ahorita van a saber todas las promociones acerca de los jabones, todos los productos que tenemos este a la venta, también tenemos por otro, ah, este de aquí, ¿ya vieron? Este está lindo, es de sandía, ¿ya vieron? También está súper bonito, ¿qué más, qué más, qué más? Muy bien, pues vamos a hablar un poquito de las promociones, ¿quieren salir o no? No quieren salir, ¿verdad? Están muy tímidos. A ver, ¿tú sí quieres salir? No. ¿Por qué de hecho aquí tengo una lista de todas las promociones que vamos a tener para este sábado 19 de diciembre, ¿sí? Para empezar, de hecho todos los precios que tenemos van a estar, guau, ¿eh? A un súper precio, así que no se lo pueden perder, es más, desde ahorita si tienen dudas acerca de algún producto, esta es la oportunidad para que me pregunten todo lo que necesiten saber de los productos, de nuestros tratamientos, absolutamente todo, ¿sale? Así que no, no se apenen, este, mándanos este mensaje y díganos qué onda, es que les, este, que les interesa y ya nosotros con mucho gusto vamos a, a responder sus dudas, ¿ok? Bueno, para empezar, la primera duda que tienen es, bueno, ¿cuál es el precio de los jabones? ¿Cuál va a ser el precio de los jabones? Sí, muy bien, el precio de los jabones solamente por introducción y este sábado van a estar a 80 pesos la barra. Si ustedes ya se dieron cuenta, la barra es así, vean, es como de 3 centímetros de grueso, ¿sí? Por como 5 centímetros de ancho y como por este 8 centímetros de alto, entonces está bastante gruesa esta barra, de hecho, este precio en ningún lado van a conseguir, este, un jabón artesanal a ese precio, normalmente están, son como que el tercio de este jabón por 70, 80 pesos, así que solamente por esta ocasión nosotros los estamos poniendo en 80 pesos. El precio regular va a ser de 90 a 100 pesos dependiendo del tamaño del jabón, ¿sale? Pero solamente por esta ocasión, este sábado, ustedes se pueden llevar cualquier barra que ustedes ven aquí, sí, a 80 pesos, ¿ok? Entonces, este es el de lavanda que tengo mis manos, ¿sí? Tenemos el de arcilla rosa, vean, que también está súper bonito, con rositas y glitter, la verdad está súper lindo, ¿ok? Tenemos el de arcilla verde y romero, vean, súper lindo también. Tenemos el de sandía, vean el de sandía, está súper lindo. Tenemos el de vainilla y café, ¿sale? Este es el de vainilla y café, ¿sí? Con su estreguita de anís y sus, este, cafecitos ahí, sus granos de café, ¿sale? Está súper lindo esta barra, la verdad está súper rica también, se la recomiendo, todos son súper recomendables, todos están súper ricos, los aromas, las texturas y sobre todo es para que se, para que se mantenga súper hidratada tu piel, todo el tiempo, ¿sale? Acuérdense, todos los jabones, todos los productos que nosotros hacemos, son elaborados con ingredientes 100% naturales, extractos naturales, mantecas naturales, sí, todo es natural, sí, no agregamos ningún químico, no agregamos ningún parabeno ni nada, es, está hecho con nuestras propias manos, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a seguir a los siguientes productos que de hecho tengo por acá, si ustedes pueden ver, todos los tratamientos, ¿sale? Vamos a hablar de los tratamientos para quienes lo conocen y para quienes no lo conocen también, estos también van a estar en promoción, de hecho, vamos a tener el tratamiento, todas nuestras cremas tienen tratamiento de día y de noche, ¿sí? Así que cada tratamiento vamos a venderlos en kit, tanto tu tratamiento de día como el de noche, junto con tu contorno de ojos, ya sea de colágeno o de algas, por 680 pesos, ¿sí? El precio regular de esto es de 780, entonces estás ahorrando como 100 pesos, ¿ok? Ahora, ¿cuáles, cuáles son los tratamientos?